En la entrevista de hoy vamos a hablar de un fenómeno natural que es justamente el movimiento de la tierra. Es por eso que hemos invitado a nuestro estudio a Guillermo Zagripanti, geólogo especialista en la materia. Bienvenido y muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Si hablamos de los movimientos de la tierra, obviamente nos tenemos que referir a lo que sucedió el pasado jueves a la noche, casi viernes, en México. Se registró en la costa de Chiapas un terremoto de 8,2 grados en la escala de Richard. Sí, así es. ¿Por qué situación se generan estos fenómenos? Bueno, en ese sector particularmente hay una confluencia de tres placas tectónicas. La placa norteamericana, la placa del Caribe, que tienen un desplazamiento, podríamos decir, hacia el oeste. Y la placa de Cocos, que está desplazándose hacia el norte, podríamos decir, unos 7 centímetros por año. Entonces, donde confluyen esas tres placas hay una concentración de energía que va acumulando en el tiempo y tiene un periodo en el cual la roca se fractura, se rompe y se libera la energía, generando este tipo de fenómenos, un terremoto. Fue uno de los más graves registrados en el siglo. Dejó un saldo de 90 muertos. Es una situación, bueno, obviamente muy preocupante. ¿Realmente tenían la infraestructura necesaria para soportar semejante fenómeno? Bueno, aparentemente, por las imágenes que están llegando, la mayoría de los daños están concentrados en viviendas que aparentemente no tienen construcción sismo resistente. Son algunos de adobe, algunos de tejas o madera. Por lo tanto, frente a la energía que libera un terremoto de esta característica, seguramente se ven afectados. Claro, recordamos que son sectores muy pobres del país. Sí, sí, ha afectado, digamos, a las zonas económicamente más pobres. ¿Y qué precauciones habría que tomar ante un fenómeno así para prevenirlo? O sea, no lo vamos a prevenir, obviamente, pero para tener las menores consecuencias posibles. Bueno, eso es un poco, o digamos, la única posibilidad que tenemos nosotros como ciudadanos, como seres humanos, es modificar la vulnerabilidad. La ocurrencia del terremoto no la podemos modificar. Podemos estudiar para predecir de qué magnitud puede ser el futuro terremoto, hacer una aproximación en qué época, pero no lo podemos evitar, no lo podemos modificar. Lo que sí nosotros tenemos la capacidad de modificar es la vulnerabilidad. Entonces, si nosotros disminuimos la vulnerabilidad, al mismo tiempo disminuimos el riesgo sísmico. Y, bueno, ¿cómo la disminuimos? Trabajando, primero, construyendo de forma segura, o sea, aplicando y haciendo cumplir las normas de sismo resistencia. Hacer actividades de concientización, de prevención sísmica, mayormente, eso le compete a los gobiernos de turno y a defensa civil. ¿Existen legislaciones para el momento de hacer construcciones donde justamente se prevenga este tipo de fenómenos? Sí, de hecho, hay una normativa que nosotros hace años que estamos intentando que se modifique para esta zona. Pero lo que nos queda la duda es si realmente se cumple o se aplica esa normativa en las construcciones, al menos acá de la región. Hace poco tiempo hubo una situación parecida en Chile. ¿Cómo podemos prevenir justamente estas situaciones? ¿Tienen que ver más con el accionar del hombre hacia la naturaleza o bien la falta de planificación de la urbanización de las ciudades? Bueno, el tema es, por ejemplo, vos citas Chile o podríamos citar México ahora, son situaciones o terremotos que se generan en el borde de placa, que le llamamos nosotros zonas donde una placa se mete por debajo de la otra. Y nosotros acá en la región central de Argentina tenemos actividad sísmica acá frecuente, acá en la región. De hecho, tenemos el registro del terremoto más fuerte que ha habido dentro de la región central de Argentina, que alcanzó 6 grados de la escala de Richter, y que fue acá en la localidad de San Pacho, el epicentro, en el año 1934. Y esos terremotos son considerados corticales, o sea que se generan dentro de la corteza terrestre, no en la zona de subducción. Por eso son un poco menos catastróficos, pero les tenemos que prestar atención de igual manera. Ahora, el otro aspecto que vos mencionas tiene que ver con cómo nos preparamos, qué hacemos antes de que ocurra un terremoto. Que eso se ve que, o hay evidencias de que nosotros siempre vamos como detrás de lo que ocurre. Entonces, sería muy importante que nos pusiéramos a trabajar con anterioridad a un evento de este tipo. Entonces, de esa manera nosotros tendríamos que saber qué hacer antes, durante y después de un terremoto. ¿Por qué? Después de un terremoto también viene un periodo de reconstrucción, que el Estado tiene que estar organizado para proveer todos los medios a la población para reconstruir las viviendas. Exacto. En Río Cuarto, o sea, Río Cuarto es una zona de temblores, lo hemos vivido, y ha crecido muchísimo en lo que es infraestructura, en urbanización. ¿Nuestra ciudad está preparada para enfrentar una situación como esta? Y, o sea, si uno hace, revisa así en forma general, a diario en la calle, uno puede sacar una conclusión de que no, no estamos preparados. Nosotros, si por ahí ingresamos a un local, a un local público o a una escuela, por ejemplo, en muchos casos no tienen puertas antipánico, o sea, y normalmente las puertas abren hacia adentro. Eso ya es una evidencia de que no estamos actuando para disminuir la vulnerabilidad. Otra evidencia que uno ve, bueno, es cantidad de balcones, que a veces se caen solos y sin que haya un temblor, acá, por ejemplo, en el Boulevard Roque. Cartelería, muchos... ¿La altura de los edificios? Altura de edificios, el retiro de los edificios, la posición que tienen los edificios, se construyen uno pegado al otro sin que estén, sin que haya algún tipo de, ¿cómo te podría decir?, de amuramiento entre ellos o de hermanamiento de alguna manera estructural, ¿no? ¿Cómo debería ser el apartado de los edificios? No, igual no, porque hay normativas, o sea, de acuerdo a la altura tienen que ser los retiros, eso debería, sería bueno que lo planteara un ingeniero. Entonces, uno ve todas esas situaciones, la mayoría de los edificios, los frentes son vidreados, hace poco, en el Correo Viejo, se cayó un vidrio completo y había viento solamente. Entonces, durante un terremoto, uno de los, podríamos decir, uno de los aspectos que genera mucho daño es la lluvia de vidrios. Hay filmaciones que son terribles, porque la gente corre, sale de los edificios y está cayendo vidrio, y acá nadie lo controla. Una cuestión muy elemental, que yo siempre lo digo y no cuesta nada, a veces cuando hacemos charlas en las escuelas, le preguntamos a las maestras, a las profesoras, si tienen un lugar de encuentro con los pibes, con los alumnos, y se miran como diciendo de qué se trata. Y entonces, ¿cuál es el punto? Lo que pensamos nosotros, que cada maestra debería tener la lista de alumnos presentes a mano. Pasa un sismo o un incendio o lo que sea, y ella tiene que salir corriendo con sus alumnos y su lista de presentes, a un lugar de encuentro, que puede ser una placita, un lugar despejado, y pasar lista de nuevo para ver si salieron todos los chicos. Y eso no se hace. Claro. Lo que veíamos en las imágenes de lo que ocurrió en México, por supuesto, es que dentro de todo, algunas personas tenían una idea básica de cómo accionar frente a esta situación. Por lo menos veíamos que las personas que vivían en los edificios, lo primero que hacían era ir descendiendo por las escaleras, mantener la calma, en tranquilidad, e ir comunicándose con el resto de las personas. ¿Qué tenemos que hacer como primera acción ante esta situación? Suponte que estamos en un piso sexto, por ejemplo. Sí, bueno, un poco agregando lo que vos comentás, lo que pasa es que en 1985 México tuvo un terremoto que, bueno, calculan que llegó a cerca de 30.000 personas fallecidas a causa de los daños. Entonces, todo eso también hace que haya un aprendizaje de cómo actuar durante un terremoto. Ahora, nosotros lo primero que deberíamos hacer es empezar por casa, empezar a ver en casa dónde tenemos un lugar seguro donde meternos o protegernos. Entonces, son muy pocas las personas que lo saben. Por ejemplo, si tenemos una mesa bien fuerte en casa, lo más probable es que si hay un sismo nos metemos debajo de la mesa y no pasa nada. O sea, si se cae algo estamos protegidos, pero no sabemos, no sabemos cómo actuar. Y en caso, sí, de que estuviéramos en un edificio hay que evacuar por escaleras, no por ascensor. Sí, y con, digamos, con la calma que se pueda, porque en ese momento creo que todo el mundo corre a buscar refugio. Bueno, Guillermo, te vamos a comprometer seguramente para una próxima vez para seguir hablando del tema, porque realmente hay mucho por hablar y por formar también, por educar y concientizar. Sin embargo, nos hemos quedado sin tiempo, pero te agradecemos muchísimo que estés aquí presente. Yo, si me dejás dos palabras más, me gustaría agregar de algo que nosotros estamos viendo desde hace bastante tiempo. Sí, ustedes ya muchos años aclaramos en este tema, trabajando. Sí, que vemos un estado de negación sísmica en la población. Y eso... Como que nunca va a suceder algo acá. Claro, los terremotos ocurren en México, ocurren en Japón, ocurren en Chile, en Mendoza o en San Juan, pero acá no. Entonces, eso también nos deja con la guardia baja, por si alguna vez hay un evento importante. Claro. ¿Y hay alguna forma de estudiar geológicamente, digamos, la frecuencia? Sí, sí. O de ver, de anticiparlos, digamos. Sí, de hecho, nosotros acá en nuestro equipo de investigación hacemos neotectónica y paleosismología y nuestra función es buscar evidencias de terremotos prehistóricos que hayan ocurrido acá en la zona. Entonces, con esas evidencias, y nosotros ya tenemos datos, podemos hacer una estimación de cuál fue la magnitud en la prehistoria de un terremoto y cada cuánto se repite. Entonces, el terremoto también cumple un ciclo, o sea, una falla geológica tiene un ciclo sísmico que le llamamos. Entonces, si hubo un terremoto en la prehistoria o un terremoto histórico, es seguro que se repite en el futuro. Eso no escapamos, seguro. Bueno, a estar atento entonces a los avisos de los especialistas, los que saben. Sí, sí, a trabajar en disminuir la vulnerabilidad. Eso es la tarea en la que nos tendríamos que poner todos. Muy bien. Con esta enseñanza entonces le agradecemos que esté presente aquí. Gracias. Muchas gracias. De esta manera ha pasado la entrevista por Universidad Informa.